Hola a todos ustedes, estamos en Rino, por primera vez con Policía R. Conríquez, estamos a punto de seguir al escenario, muy contentos, saludos para todo lo que va. Tienes corta edad, pero yo he sido inteligente, haciendo movimientos con la gente en este ambiente, genero billete, verde pa' moverme. Y miraba a gente alivianada, con mucho billete yo también quería, no me quedaba de otra que meterme al ruedo, fue por mi familia. Marcas exclusivas me han visto, de Gucci y Versace, el antro es distinguido.